de la unidad número 5 de la materia de administración 2. La idea es llegar con ustedes con este pequeño video para que puedan comprender esta unidad. Me habla la unidad de las intervenciones en el desarrollo organizacional. ¿Cómo hago para mejorar la empresa? ¿Cómo hago para mejorar la organización? Corrigiendo a lo mejor aquellas falencias que yo pueda detectar. Una opción es formar equipos de trabajo, desde luego que deben haber equipos de trabajo ya en la organización, que no sería otra cosa que grupos de empleados de áreas específicas, de diferentes áreas, que tienen responsabilidades individuales, pero que al mismo tiempo todas esas responsabilidades individuales apuntan a un bien común, a una responsabilidad mutua entre sí, en donde me voy ayudando. Equipo significa que voy a coordinar, voy a reflexionar, voy a colaborarme, voy a establecer el antes, el después, en la continuación, para poder lograr competencias como un equipo de trabajo que lleve a la empresa a lograr sus objetivos. Una opción puede ser lograr estructuras paralelas de aprendizaje. Estas son creadas, como dice aquí, para guiar algunos programas de cambio y podrían aplicarse, por ejemplo, para cuando está un empleado entrando a una organización, en donde tengo una sombra, le llaman, en donde estoy al mismo tiempo capacitándome y mirando paralelamente el trabajo que realiza esta sombra, ¿no? O puedo establecer cambios en estructuras paralelas. La agencia 1 y luego voy a ver la agencia 2 que va a adoptar el modelo, el proceso que se está ejecutando en la agencia número 1. Siempre tiene que haber un aprendizaje organizacional. Esto dice que permite mejorar las acciones, los procesos, a través de conocimientos y capacitaciones constantemente, ¿no? Crear este aprendizaje organizacional puede facilitar, ¿no?, a que la empresa logre los objetivos de forma más eficiente, ¿no? Es muy difícil de lograr esto, pero, ¿no?, haciendo buenos equipos de trabajo voy a tratar de conseguir este aprendizaje. Una cuarta opción son los círculos de calidad. Los círculos de calidad surgen en Japón, en la Segunda Guerra Mundial. Dice, son grupos voluntarios, ¿no? Recuerden que Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó destruido y se enfocó en mejorar la calidad, ¿no? Mejorar la calidad de sus productos, logrando así posiciones envidiables en comparación a sus otros países competidores, ¿no? Estos grupos deben ser de la misma área de trabajo. Lo ideal es que haya reuniones fuera del trabajo, la participación sea voluntaria y que tengan como objetivo la mejora de algún servicio o de algún producto, ¿no? También se puede utilizar para resolver problemas. La idea es mejorar el rendimiento del área de trabajo como tal. Y ahí surge la pregunta, ¿se pueden crear círculos de aprendizaje para cualquier organización? Es más, para organizaciones privadas, públicas, empresas grandes, pequeñas. Dependerá del líder que es el jefe. Dependerá de la motivación con la que estén los empleados para destinar horas fuera de horario de trabajo para llevar a cabo estos círculos de calidad. ¿Se podría proponer un círculo de calidad en un área de producción, por ejemplo, de un restaurante? Y ahí surgen esas preguntas en la nebulosa. El punto número cinco es administrar la calidad total, ¿no? Lograr la máxima calidad. Ese es el fin. Lograr calidad para continuar en estándares que lleven a la empresa a mantener sus sitiales, ¿no? Siempre brindando la mayor calidad, ¿no? Y entonces, para eso se tiene que planificar, dice la calidad, hacer mejora continua y hacer un control de calidad. Fíjense que es un proceso que no termina. Es un proceso que continúa y que tiene que estar evaluado constantemente. Y ahí surge una sexta opción, reingeniería. ¿Qué es la reingeniería? Como dice ahí, el rediseño del proceso. Cuando detecté que algo falla, lo rediseño. Hago un cambio, aplico nuevas cosas. Ahí debo identificar el proceso, debo revisar y analizar cómo está, qué tiene bueno, cuál es la debilidad. Rediseñar cómo debería ser y probar e implementar ese cómo debe ser, ¿no? Ir evaluando cómo está, ¿no? Entonces, importante ahí considerar que esto implica, ¿no? Costos, ¿no? Implica cambios en la calidad, implica mejorar el servicio o rapidez, implica tener flujo de trabajo, ¿no? Este, coordinación y obviamente implica mejorar la productividad. Y finalmente está la consultoría de proceso. Esto se puede hacer tanto desde el interior como contratando un consultor externo. La idea es que el consultor ayude a la empresa a mejorar determinadas situaciones o procesos, ¿no? Para ello lo puedo hacer como cliente incógnito. Podría hacerlo internamente, ¿no? Con un líder específico. Lo podría hacer externamente cuando viene la consultoría y me empieza a preguntar, a entrevistar y entrevista a las distintas áreas, mira procesos, mira la tecnología, mira sistemas y va recabando información de las distintas áreas. La idea es luego dar un dictamen que me ayude a mejorar la situación. Obviamente la consultoría externa implica un costo, ¿no? Como tal. Muchísimas gracias. Con eso he terminado la explicación de la unidad número 5. Recordemos que en el video de la clase anterior está la explicación de la unidad número 4 como tal para que la puedan revisar. Muchísimas gracias.